Yo, a finales del 2012, que más se puede sacar homie, más que algo bien underground para toda la pinche banda prendidota homs Tengo callo porque soy un gallo, si mi rap te caga no me escuches hermano yo no batallo No fallo porque soy un gallo, hoy muchos raperos quieren competir porque se dan un gallo Me calo porque soy un gallo, si mi rap te caga no me escuches hermano yo no batallo No fallo porque soy un gallo, hoy muchos raperos quieren competir Soy un gallo y te despierto si me toquen el concierto, fotos en el aeropuerto, dicen que soy un experto y no me asusto Si miro que te apientas un free, eres en sí, si la semana pasada eras fan del tri Competitivo casi siempre, de enero a diciembre, me gusta cagarle el pano a los MCs que no comprenden Que para sobresalir primero deben tener estilo, que sin estilo me los como en el beat como tacos pilo Y me arrepiento de no haber hecho fama antes, estuvieron a Dagascar dándome un rol en elefante Raperos con calibre, esta demo del estilo libre, date cuenta que eres frágil como el hombre de jengibre Y aunque bailes, te voy a poner un baile, no necesito madrina, soy un monstruo, mejor traile Ataco a los MCs que tienen aroma a tabaco, hip hop abre las puertas, que regrese el MC flaco Pierdete si luchas porque aquí no hay competencia, me gusta el ego y ya sigo en la misma frecuencia Nada me cuesta, por eso me modale fuego, solamente pienso en hacerles perder el juego Si fumo no lo repitas, porque tengo un plan, te doy en la madre solo porque no cuento con clan De mi que hablarán, los que no me conocen, que soy un pinche gallo desde que tengo 14 Provoco, que quieras fama si me escuchas brother, pero sin flow solo eres un hijo de tu fucking mother Y nadie te respeta, hasta que lo tengas, te prestaré el micro del más para que te entretengas Y no vengas, de nuevo con esa mierda que te cargas, que te voy a hacer tragar un poco de lectura amarga Mantengo a los apestosos bien pegados en el piso, que todos escuchen al MC que nadie quiso Tengo gallo, porque soy un gallo, si mi rap te caga no me escuches hermano, yo no batallo No fallo, porque soy un gallo, hoy muchos raperos quieren competir porque se dan un gallo Me calo, porque soy un gallo, si mi rap te caga no me escuches hermano, yo no batallo No fallo, porque soy un gallo, hoy muchos raperos quieren competir Gracias por ver el video